Soy la doctora Liliana Gómez Medley con Mid-Atlántico Permanente Medical Group. Hoy quiero hablarle del colesterol, las maneras de tratar el colesterol alto y el papel de los medicamentos para bajar el colesterol llamados estatinas. Las estatinas como Lipitor o Atorvastatin, Crestor o Rosubastatin no solo reducen el colesterol sino que también tienen otros beneficios importantes que ayudan a la salud del corazón. El colesterol es una sustancia grasa que se encuentra en la sangre y puede formar placas. La acumulación de placas en las arterias puede elevar la probabilidad de tener un ataque cardíaco o un ataque cerebral. Cuando su médico habla de colesterol puede decir distintos tipos de colesterol. Se puede referir al colesterol total o también a las lipoproteínas de alta densidad, HDL, y a las lipoproteínas de baja densidad, LDL. El colesterol HDL es el colesterol bueno. Un valor alto se relaciona con un menor riesgo de desarrollar enfermedad del corazón y ataque cerebral. El colesterol LDL es el colesterol malo y se asocia con mayor riesgo de ataques cardíacos y ataques cerebrales. Algunas guías generales sobre el colesterol indica los siguientes valores que son los normales. Un colesterol total inferior a 200, un colesterol HDL superior a 60 y un colesterol LDL inferior a 130. Existen distintos factores que pueden afectar los niveles de colesterol. Una gran parte se debe a la dieta, al ejercicio. Una dieta saludable rica en frutas, verduras, fibra puede ayudar a aumentar el colesterol HDL, el bueno, y a disminuir el colesterol LDL, el malo. La genética también juega un papel importante. Si su madre o padre tiene colesterol alto, esto podría influir en sus niveles de colesterol. La razón principal por la que debemos controlar los niveles de colesterol es porque son un factor de riesgo para las enfermedades del corazón y los ataques cerebrales. Existen otros factores de riesgo que influyen en sus probabilidades de sufrir enfermedades del corazón y ataques cerebrales, como la edad, fumar, la presión arterial y la diabetes. Es posible que llegue el momento en que su médico le recomiende tomar una medicina llamada estatina. Las estatinas se pueden aconsejar para reducir el colesterol si los niveles de colesterol, en particular los niveles de LDL, mal colesterol, permanecen altos, a pesar de llevar una dieta saludable y un programa de ejercicio regular. Su médico podría recomendarle estatinas si cree que su riesgo de sufrir un ataque cardíaco o un ataque cerebral es significativamente elevado debido a una combinación de factores de riesgo. Si tiene diabetes o ha sufrido un ataque cardíaco, un ataque cerebral, su médico le recomendará una estatina porque existe mucha evidencia científica de que las estatinas pueden ayudar a protegerlo de un ataque cardíaco o un ataque cerebral en el futuro. Aunque tome estatinas, es importante llevar una alimentación saludable y hacer ejercicio regularmente. Las estatinas son más efectivas cuando se toman todos los días. Si cree que experimenta efectos secundarios, hable con su médico. Él trabajará con usted para buscar otras opciones que le hagan bien. Permita que Kaiser Permanente le ayude a proteger la salud de su corazón y a vivir de la manera más saludable posible. Juntos podemos ayudarle a que viva bien.